Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal En esta edición vamos a preparar unos garbanzos al estilo hindú Al estilo de la India Este es un plato muy popular allá en la India Lo conocen como Chana Masala Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a un restaurante indio Y probé este plato, me encantó, me gustó bastante Así que hice una investigación, chequé en internet, hice una búsqueda Obtuve la receta y ahora la voy a compartir con ustedes Sobre todo para mis seguidores que siempre me están pidiendo comidas vegetarianas Pues este plato es totalmente vegetariano Vamos a ver entonces que vamos a necesitar para preparar estos garbanzos al estilo hindú Chana Masala Las cantidades que les voy a dar a continuación nos va a alcanzar para servir aproximadamente de 3 a 4 personas Vamos a necesitar garbanzos Acá tengo 750 gramos de garbanzos o libra y media Los cuales yo los he remojado toda la noche y luego los he hervido con agua por espacio de 2 horas y media ¿Por qué? El garbanzo es una menestra muy dura Entonces hay que asegurarnos que se cocine bien Ablandarlos, una vez que lo apretemos y ya se deshace de esa forma, se abre, ya está listo Si tuvieran olla a presión pueden ustedes servirlo en esta olla a presión y quizás les reduciría el tiempo de cocción Ok Vamos a necesitar papas Acá tengo dos papas medianas Las he cortado en cubitos Están en agua para efectos que no se pongan negra Vamos a necesitar media cebolla finamente picada Vamos a necesitar jengibre en pasta o guión en pasta Esto se consigue en cualquier tienda india Si en su localidad hay alguna tienda india pueden conseguir esta ginger paste como le llaman acá O pasta de jengibre o guión Si no consiguieran esto no se preocupen, no se compliquen la vida Utilicen el guión fresco, el jengibre fresco, lo pican bien menudito, bien 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 menudito Y logran tener más o menos una cucharada Ok Vamos a necesitar también una cucharada y media de ajos molidos Una taza de puré de tomate Esto es muy simple de hacer Tienen que utilizar los tomatitos italianos O el tomatito o tomate roma como le llaman acá en Estados Unidos Es ese chiquito, el larguito Más o menos acá tengo, para sacar una taza Acá tengo más o menos 6, 7 7 tomatitos, los he metido a la licuadora y los he licuado así sin agua, sin nada Hasta que se vuelva puré Ok Esta de acá es palillo o como le llaman acá en Estados Unidos Turmeric No sé si lo pueden ver allí Turmeric Ok O palillo Como lo conocemos en Perú Esta de acá es coriander Coriander no es otra cosa que la semilla del culandro o cilantro como le llaman acá molido en polvo Esto se consigue en cualquier supermercado Ok Coriander Vamos a necesitar también esta especie de acá Se llama Garam Masala Esto si vamos a necesitar o vamos a tener que ir a alguna tienda hindú A una tienda india Y comprar esta especie No es cara, cuesta un par de dólares Que es una mixtura Es una mixtura de varias especies Que tiene un olor característico Y es la que le va a dar más el sabor a este plato Y acá vamos a necesitar también ají en polvo O como le llaman chili powder Esto también se consigue en cualquier tienda india O en cualquier tienda oriental Esto es al gusto Algo que les quiero recomendar Todas las especies a excepción de este picante Es una cucharadita Ok Esto de acá es al gusto Si no lo quieren muy picante No le echen mucho Yo acá tengo media cucharadita de ají Ají en polvo Y también vamos a necesitar Sal al gusto Y culantro Y culantro Finamente picado Para el final Y también para la decoración final Vamos a ver entonces Cómo vamos a preparar Estos deliciosos garbanzos Al estilo indio Chana masala Bien amigos Entonces en una olla Vamos a poner Un chorrito pequeño De aceite Vegetal Allí Nada más No vamos a usar aceite de oliva En este caso Cada vez que cocinemos Comidas chinas Comidas hindús Como es esta Para no quitar ese sabor De los condimentos Que vamos a usar Vamos entonces A emplear aceite vegetal Ok Ya el aceite calentó Entonces echamos La cebolla Ok amigos La cebolla ha dorado Por espacio de Dos minutos A este punto Es donde Vamos a echar Los ajos Ok La pasta De jengibre O pasta de quijón O Quijón molido Eh Molido Si Picado Si no tuvieran Esta pasta Vamos a dejar Que también Esto dore Por espacio De otros Otros dos minutos Ok amigos Entonces Los ajos El quijón Y la cebolla Han dorado ya Por más o menos Unos tres minutos Es a este punto Donde Le vamos a echar El puré De tomate Ok Y también Todas las especias Que les mencioné En el momento De darles La receta Vamos a echar Así De frente Y El ají Como les digo Opcional La cantidad Aunque no lo crean Esto está soltando Un olor Delicioso Wow Que rico Y vamos a dejar Vamos a dejar Que este aderezo Cocine Por espacio De unos Cuatro A cinco minutos Siempre les voy a recordar En todo tipo De comida El secreto De un buen sabor En un plato Terminado Es que los aderezos Cocinen Antes de seguir Echando Los demás ingredientes Les vamos a dejar Que esto cocine Por cuatro O cinco minutos Entonces nuestro aderezo Ya cocinó Por espacio De unos cinco minutos Es a este punto Donde vamos a echar Los Garbanzos Ok Vamos a echar Los garbanzos Revolvemos Un poco Y los vamos A cubrir Con agua Para que Den un hervor De aproximadamente Unos Veinte A veinticinco Minutos Vamos a echarle Aproximadamente Una taza Y media De agua Quizás un poquito Más Vamos a cubrirlos Totalmente Con agua Ahí está Y vamos a esperar Que rompa El hervor Y Que Como les dije Que hierva Por espacio De unos Veinte Quizás hasta Treinta minutos Ok Entonces Venimos Luego Ok amigos Los garbanzos Han hervido Por Aproximadamente Unos Veinticinco Minutos Esto ha permitido Que se ablanden Un poco más Y que también Absorban Todos los sabores De esos De esas especies Que le hemos puesto Es a este punto Donde Vamos a verificar La sal Recuerden que no les puse Sal al principio Entonces vamos a echarle Un poco de sal Esto ya es Al gusto Ok Quizás allí Vamos a mover Y vamos a probar A ver Vamos a verificar Con una Cucharita limpia Wow Esto está Delicioso De verdad Que está muy rico Pero Le voy a echar Un poquito más De sal Quizás otro Un poquito más Esto es al gusto Allí Vamos a moverlo Otra cucharita limpia Perfecto Está en su punto Entonces A este Es a este momento Este punto Donde vamos a echarles Las papas Ok Esto va a hacer Que se corte El hervor Pero Vamos a dejar Nuevamente Que rompa El hervor Y que hierva Por espacio De unos Diez minutos Esto va a permitir Que las papas Se cocinen Ok Venimos entonces En diez minutos Ok amigos Entonces Sirvió por diez minutos Más Como les dije Ha permitido que La papa Ya se cocinara Es a este punto Entonces Donde le vamos a echar Un poquito de Culandro picado Así Un poquito Nada más Ok Removemos Y esto Está soltando Un aroma Wow Quisiera que Ustedes Lo pudieran Oler A este punto Entonces Ya tenemos listo Nuestros Garbanzos Al estilo Indio Chana masala Ok amigos Lo que voy a hacer A continuación Voy a calentar Voy a pasar Por mantequilla Un pan Que es Que nos va a servir Para acompañar Nuestra Chana Masana Este pan Lo conocen En la india Con el nombre De Nam N-A-A-M Es un Pan Como ven Pan Delgado Lo que vamos a hacer Vamos a poner Un poco de mantequilla Ok Y acá Es donde vamos a Feir este Pan Ok Solamente Lo vamos a Calentar Y lo vamos a reservar Para luego Servir Nuestro Chana Masana Ok amigos Llegó el momento Que más me gusta Como siempre digo Que es el momento De servir el plato Acá he puesto Como acompañante De De este Plato El pan Que les dije Nam Es así Como yo lo comí En el restaurante Hindu Pero también Se puede Acompañar Con arroz Blanco Queda Delicioso Entonces Vamos a Servir Hay un olor En esta cocina A puro Restaurante Hindu Allí está Y le podemos Espolvorear Como adorno Un poquito De Culandro O cilantro O cilantro Y allí tenemos Nuestro Chana Masala Un plato Totalmente Vegetariano Ok amigos Entonces ya tenemos Nuestro plato Servido Quiero que vean Que bonito Quedó No se si lo pueden ver Desde allí Si Está Delicioso Y tiene Un aroma Espectacular Yo en el restaurante Lo comí Con estos panes Porque es así Como se acompaña Al estilo Hindu Pero como les dije También se puede Acompañar Con arroz Queda Delicioso Vamos a ver Que tal Que tal Quedó Wow Delicioso Espectacular Amigos Intenten Intenten Este plato Internacional En casa Van a ver Que bien Van a quedar Con sus amigos Con su familia Y les van a poder Decir Sé cocinar En hindú Amigos vegetarianos Tienen un plato Más Para poder Preparar Amigos Si les gustó Esta receta Por favor Denle una Manito arriba Acá abajo Del video Por favor Compártanla En sus redes sociales Entre sus amigos Para seguirles Dando recetas Tan deliciosas Como estos garbanzos Al estilo Hindu Chalamazala Nos vemos Chao Dando Com